Música Estamos en el primer video para el nuevo canal del Dr. Z Bueno, hoy estamos en Free Fire con Miguel Bueno, vamos a jugar una partida en Free Fire Espero que apoyen este canal mucho Que le den muchos likes y que apoyen y se suscriban, por favor Bueno, vamos a comenzar Les mostraré mi modo de jugar Si les gusta, espero que se suscriban y dejen un gran like Bueno, ya estamos comenzando Bueno Muy bien Bueno, espero que se suscriban y dejen un gran like Activen la campanita para nuevas notificaciones Venga, aquí vamos Bueno, vamos a pegar un lugar grande Para comenzar Y ya se me y 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 vamos a nuestro bueno y bueno ya entramos espero que hasta ahora les haya gustado ya saben si apoyan este video salen viendo sus comentarios para subir algunos de los books que aprendido hacer ¿Qué pasa? Vamos, vamos, tenemos de una vez Ahorita veré si hago algún bug para darles un spoiler de los escondites y bugs que voy a hacer Se los mostré En la siguiente partida creo que se los mostré Venga, venga Ahora voy a quedar en un campamento listo por acá Para tener la oportunidad de sobrevivir Venga, vamos Regreso cuando hay como dos caídos Bueno, ya, 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 ya lo hicimos Lo más importante Un arma Vamos Necesitamos un arma buena Esto servirá mientras tanto Tiene una maleta mejor No, no lo ocuparía, no estaba Casi Entonces iré subiendo poco a poco Hacia allá Iré yendo poco a poco Hacia No, ya, ya, ya Bueno, ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya Pero bueno Que antes de ir volveré por el mejorador de chaleco Porque si sé que allá Encuentro el mejorador de chaleco Estaré en nivel 3 el chaleco Y por allá sé que hay otro Enfogue Ahora donde era que estaba Acá Nos Nos Toca a rodilla el área del forbe Para poder ir A nuestro mejorador Creo que Por ahora no necesito Estos son nuestros escuchos Lo que no importa Lo que importa es llegar A donde está el otro Mejorador Por ahora Bueno Aquí hay otro punto de mejorador de chaleco Espero que no se lo hayan llevado ya Y creo que sí Creo Creo que sí se nos llevaron el mejorador Así que no está tan lejos El tipo de que se lo llevo Bueno caminaré otro rato Recorriendo cualquier cosa Regresaré Bueno regresé porque por suerte Al parecer encontramos Otro mejorador Así que no fue del todo mal Y continuaremos Vamos a ver Hasta ahora no me he encontrado a nadie Por eso digo que esta zona está un poco sospechosa Porque aquí Normalmente hay gente No me he encontrado a nadie No me he encontrado a nadie No me he encontrado a nadie Bueno, como veo que no ha parecido una interesante hasta ahora, regresaré en unos segundos. Vale, que encontré a alguien aquí. A ver, no creo que me entiende. Voy a tratar de subir hasta allá. Hasta ahora, no lo veo. Allá lo vi. Toma. Ahí tienes, por hacerte listo. Esta vez sí pude regresar antes de matarlo. Sí, que tenía buenas cosas, ¿eh? No sé si tomar todo. No. Nos vamos. Regresaré después de escapar, bueno, de escapar no, de un rato. Bueno, que ahora estamos en nuestra moto aquí, rondando las zonas, para ver qué podemos hacer. Bueno, ya quedan catorce, catorce sobrevives. Así que, no se ha ido bien. Vamos. ¡Maldito! 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 Vení para acá Y aquí ¿Qué? ¿Ya seguí las luces? Perdón No, no Continuaremos Entonces No, ¿sabes qué? No voy a gastar ni un tiquí No necesito nada Ahora sí tenemos que escapar de la zona Pero no voy a engañarse al centro Voy a bordear la zona Para que no No me cojan entre los lados Y me maten Vamos, continuamos Uh, bueno Muy conveniente Muy conveniente Eh Pero déjenme en el pase Porque puede ser Poco conveniente Bueno Tendré que esconder Ok Ok, ok, ok Vamos bien Vamos Necesito Necesito Tendré que esconder Tendré que esconder Necesito Necesito Tendré que esconder Tenía una glosa Y no la jugó Para destruirme Tendré que esconder Tendré que esconder Tendré que esconder Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va a ir Aquí Bueno, chicos Solo quedamos dos Esperemos a ver Si podemos ganar Esta contienda Bueno Al parecer La zona Quedó Cerca de nosotros Así que para nosotros Esto es bueno Esto es muy bueno Si ganó esta partida Espero que les dejen Like Vamos 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 Sigue Tiempo Sigue Sigue Empieza Empieza A reducir La zona Voy a echarme Una asomadita Aunque dicen Que la curva Se me mató El gato Pero espero Que no me pase Lo mismo Vamos Vamos con nuestra Nueva maletita A ver No veo a nadie Eso es A ver No veo a nadie ¿Esto es malo? Eh 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 Que malo Estaba pensaba Que era algo Ah Ya te encontré Ah Tenías Ocho paredes De glu Eh De glu 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 chulo bueno, espero cegarlo y es por matarlo no importa estuvo muy bien a la siguiente contienda regresare bueno, que me acaban de dar un bache para darle un diamante espero que se hayan suscritos si ya se suscribieron y dejaron su like entonces me saldra un premio bueno bueno, estas se las dejo a ustedes ahorita no estoy pero bueno, no me quejo en la bucle bucle, bucle aquí voy a decirle que me invite a nuestro compañero solo hay que cambiarme de atuendo bueno, no importa sigamos así vamos a ver compañero pues ya sabe cuando ya estaremos cayendo bueno, y como les prometí aquí estamos a ver como nos va en esta ocasión no, no estoy Yo me tiro de aquí, yo me tiro de Rojo, que no he estado en esta zona, vas a morir en menos de 10 minutos, perdón, 10 minutos más, menos de 5 minutos, si sobre 10, bien por ti. Vamos, vamos, te lo dije Goku, te lo advertí, compañero, te lo dije, menos, vamos, 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 regresaré después de que haya recogido varias cosas, porque no quiero aburrirlos, ah, esperen, esperen. Eh, tío, cálmate, no importa, el Egipto nos ha matado, bueno, regresaré en la siguiente. Bueno, como les dije, en este video les mostraré un spoiler de uno de los bugs y les estaré mostrando, si acuerdan mucho a este video, les mostraré en el siguiente video, estos bugs. Ups. No sé qué pasó ahí, pero no importa, continuamos. Continuamos, tío. Bueno, hay que esperar, regresaré cuando ya haya acomodado esto. Bueno, que ya he solucionado este problema que teníamos, y aquí continuamos. Solo estoy esperando a que termine de entrar, sigo esperando. Vamos. Vamos, no quiero caer en el agua. No quiero caer en el agua. Ya no quiero caer en el agua. Y cae en el agua. Pero, esperando, aquí está. Eh, que no cae tan mal, eh. Vamos a ver. Bueno, continuaremos cuando estemos por allá. No. Ah. Se agachó. No importa, no importa. Lo dejé a 21 de vida. Continuaremos. Estuvo a punto. Estuve a punto de matarlo. Pero no voy a terminar hasta no mostrarles el escondite. Bueno, sigamos. Tengo que mostrar el escondite y terminar. No se les tan aburrido esto de la espera. Volveré en... ¡Chao! Bueno, comienza. Bueno, comienza, 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 comienza. ¿Dónde está? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? Vení, ¿qué te ayudo? Tranquila, venid. ¿Qué creíste? ¿Que no te había visto? ¿Qué? ¿Qué es? la venganza es dulce bueno entonces me tocará dejarlo hasta aquí entonces les explicaré en el siguiente video si lo apoyan les estaré mostrando como hacerse invisible dentro de una casa que no se puede entrar ustedes han visto una de esas casitas rojas que tienen unos cauchos a los lados que practican no puedo hacer nada con ellas les mostraré como entrar en ellas bueno espero que les haya gustado que dejen su like y nos vemos hasta la próxima